Creo en lo imposible Un mundo sensible que tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa justa dignidad que no me es un lado Creo en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del amor Creo en ti Porque en ti me veo yo Creo en lo que están las esperanzas